Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal de las movidas de Ciquel. Hoy os traigo un nuevo unboxing de una moneda que me acaba de llegar recientemente por carta certificada. Así que nada, si os parece como siempre vamos a comentarla un poco por encima. Pues esta moneda pertenece a uno de los países que más han aparecido por este canal, ya lo comentamos ahí atrás. Pertenece nada más y nada menos que a Bélgica. Y concretamente, pues tenemos ya en pantalla parte de los datos que solemos comentar de las monedas. Se trata de una moneda de 10 gulden, concretamente pues del año 1997. Tenemos por aquí una pequeña leyenda que nos dice pues a quién pertenece este retrato. Nada más y nada menos que a Marshall, un destacado militar de los Estados Unidos que ocuparía pues distintos cargos a lo largo de su carrera militar y política. Y la moneda conmemoraría pues el 50 aniversario de la creación o de la puesta en funcionamiento del plan Marshall. Un plan que los Estados Unidos pues llevaron a cabo. Era un plan de recuperación económica, digamos, para que Europa, después de la segunda guerra mundial y prácticamente al inicio de la guerra fría, pues entre comillas recuperara parte de su esplendor económico y bonanza. Si le damos la vuelta a esta moneda, podemos ver por aquí a la reina del momento que pues no gobernaba, pero que estaba en el poder en Bélgica, que sería la reina Beatrix o en castellano Beatriz. Esta moneda es una moneda de plata, concretamente es una moneda de plata cuya ley es de 800 milésimas y sorprendentemente, yo no sé si donde he buscado la información están equivocados, pero me llama la atención desde luego. Pero supuestamente esta es una moneda de no circulación, es decir, que esto es una moneda en teoría por y para coleccionar. Con esta moneda no podías comprar el pan, no podías comprar un libro, el periódico, no. Esta moneda era para comprar, para coleccionar. Con todo, sea o no de no circulación o de circulación normal, lo cierto es que se acuñó en dos formas. Se acuñó de una manera normal, de la manera típica de acuñación de las monedas, cuya cantidad asciende a más de un millón de ejemplares, concretamente un millón diez mil ejemplares, y también se acuñó en versión proof. Ya sabéis, las versiones proof son versiones de las monedas que presentan unos rasgos más marcados, a veces presentan incluso brillo espejo, cosas así por el estilo. Unas características más notorias. Pues en ese caso, la cantidad acuñada asciende a sólo, entre comillas, 27 mil ejemplares. Hace ya unos días vimos otro ejemplar de otra moneda, que me llegó precisamente de Bélgica, que aquella sí que era una moneda de circulación estándar, en teoría, que yo creía que era una moneda proof. En este caso, no creo que sea una moneda proof, porque aunque los detalles y todo están muy marcados, en este caso, por ejemplo, no hay nada de brillo espejo. Nada. En la otra aún se vía algo de brillo espejo. Entonces en la otra, pues aquello me hacía pensar que pudiera ser una moneda proof. En este caso no estoy tan seguro. Entonces quizás sea la moneda normal y corriente. Para el caso, como os dije, es una moneda de plata, y más o menos ahora que os estoy grabando este vídeo, la plata está en torno a algo más de 7,5 euros. Pues volví a tener la misma suerte que os comenté en ese vídeo anterior, de otra moneda de Bélgica, también de plata, la he conseguido, por menos valor que el precio de la plata en sí. Y además es exactamente por lo mismo. Un vendedor se quería deshacer de esta moneda, la puso de oferta a un precio menor al valor en sí de la plata, y pues la compré. Y la compré, pues más o menos las mismas razones que os di en su día. No es una moneda que quiera para mi colección, posiblemente pues me la guarde, por si el día de mañana la plata de repente vale una millonada. Una millonada es de 7 euros que vale ahora, pues si vale 15 o 20. A eso me refiero, ¿eh? O por si tuviera la oportunidad de hacer un intercambio con un coleccionista de Bélgica, o con un coleccionista que coleccione monedas de Bélgica. Para gustos, colores. Para el caso, para la lista de intercambios, o para guardar simplemente por su contenido en plata. No es una moneda que quiera en mi colección, simplemente pues fue eso. Una ganga, entre comillas, teniendo en cuenta los factores que os dije antes. Y bueno, en principio, no tengo mucho más que comentaros de esta moneda, así que si os parece, pues lo podemos ir dejando ya por aquí. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo de una moneda que no pasa por mi colección, pero a la que espero sacarle algún rendimiento. Y nada, si eso, pues os vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao.